Por las festividades del Santo Patrono del Barrio de San Francisco, en Tuxtla Gutiérrez, se realizó la bendición de mascotas, la tarde de este 2 de octubre. Les traje a mis dos hermosas princesas de la casa, porque también son parte importante de la familia. Los trajimos a la bendición, ya con este por aproximadamente son tres años que lo están haciendo las bendiciones de las mascotas. Y pues como sabemos, San Francisco era un santo ambientalista, protegía el medio ambiente, y tanto que los llamaba como hermano Sol, hermana Luna o el hermano Lobo, que era un animal salvaje, pero aún así lo veía como un ser semejante a él, una criatura de Dios. Las mascotas, que en su mayoría eran caninos, fueron llevados hasta el atrio de esta parroquia, la cual se encuentra de fiesta hasta el 4 de octubre, día en que la Iglesia Católica conmemora a San Francisco de Asís. Pues yo considero que también los animales son importantes y también creo que deberían o deben recibir la bendición de Dios, pues para bienestar, ¿no? Más que nada para los que somos creyentes y tenemos fe, pues qué mejor que también exista como un extra de Diosito, ¿no? Para con los animales. Para alentar a Chiapas, Eric Chandomi.